No buscarte, así que me cuelgo y no puedo volver Ana de San Fernando, el hospital de San Fernando está en muy malas condiciones Dicen los políticos, hablan mucho, pero no hacen cosas Hace falta la guardia, que es un desastre Ana de San Fernando, que es un hospital, creo que estamos hablando del hospital provincial Ahora no me acuerdo el nombre, el Cordero, creo que es el Cordero A ver, Marcelo de Olivos, el PAMI frente a la Quinta Es una amansadora, tiene unas colas terribles Es lo que dice Marcelo de Olivos, que se queja con la nueva sede Que en su momento hicimos la nota del PAMI, creo que sobre la avenida Maipú 32 minutos, 52 minutos, pasaron de la 21 en vivo Estamos en vivo y le vamos a dar la bienvenida a Andrés y a Miguel Ya los tenemos aquí con nosotros, son miembros del proyecto solidario Ride to Freedom, hecho por chicos para ayudar a chicos Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muchas gracias por estar con nosotros A ver, cuéntenos un poquitito de qué se trata esto Bueno, en realidad, como saben, nosotros que hemos venido otras veces al programa Somos practicantes de la disciplina de Falun Dafa Que para la gente de zona norte Es una práctica de meditación para el ciudad de Tai Chi Que se enseña gratis en Dardo Rocha Los días domingos a las 10 de la mañana Esto es en San Isidro En San Isidro Con Meilín, Cleman estuvimos hablando, ¿verdad? En San Isidro y siempre hay varios muchachos más que hay gente que va a practicar y se enseña gratis Sí, hemos mostrado algunas imágenes, mirá, también inclusive gente mayor, ¿no? Que va, se prende gente de todas las edades Eso justamente es en Barranca de Belgrano también, los domingos a las 10 de la mañana Se enseña gratis y hay gente de todas las edades que se acerca a practicar gratis Es una disciplina ligada a la meditación, digo, para que la gente empiece a tener contacto Exactamente, es una disciplina espiritual de la escuela Buda Entonces busca cultivar principios de la escuela, digamos, de este se llama Falun Dafa Que es verdad, benevolencia y tolerancia ¿Y de qué se trata esto que están ustedes denunciando? Un tema que en varias partes del mundo están pidiendo que cesen un poco las... Las prácticas No, sobre todo las persecuciones y los asesinatos, ustedes dicen, en China ¿Cómo es eso? Ah, sí, en realidad lo que pasa con Falun Dafa, que es una, como decías vos, una disciplina oriunda de China Es una disciplina que se hizo muy popular O sea, como para situar a la gente también que entiende un poco el contexto, ¿no? Claro, sí Bueno, en realidad, bueno, algo que ven generalmente en las plazas Que se hace acá en Argentina y en el resto del mundo libremente Y abiertamente y gratuitamente, como decía Andrés En China empezó así, fue muy popular Pero cuando se hizo tan, tan popular, llegó a tener 100 millones de practicantes El régimen chino la empezó a perseguir fuertemente ¿Cuál por el motivo? Se tuvieron miedo Sí, punto Un actitud Se tuvieron miedo Claro, hay que situar un poco lo que es el régimen chino, ¿no? Lleva 60 años, es un régimen comunista Donde se lo define como un totalitarismo Donde todo está controlado por el Estado, por el Partido Comunista Chino Y todo este tipo de disciplinas son muy controladas Particularmente Falun Dafa, que fue la que fue una explosión Eran, como decía, 100 millones de personas practicando hasta el año 1999 En plazas, en parques, en espacios verdes Eran centenares de chinos, así como se practica hoy Sin un motivo político, no es que ustedes estaban Era básicamente pacífico y meditando, así como estábamos viendo las imágenes Exactamente, esas mismas imágenes las pueden ver en videos que están en YouTube De cómo practicaba la gente en China Lo cierto es que cuando se hizo tan masivo Y como decía Andrés, también una disciplina que apunta a la parte espiritual de la persona A través de los principios de verdad, benevolencia, tolerancia Allá recordemos que el régimen es ateo también Que se baja la doctrina del comunismo, la lucha de clases, etc. También por ese lado tampoco le empezó a inquietar, digamos Miguel, pero hubo persecuciones entonces, fuerte Sí, sí, a partir del año 1999 empieza la persecución Y la verdad que como le trajimos recién material Y este proyecto que mencionabas vos va en ese sentido Porque se está hablando de un genocidio Un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad Porque está llegando incluso a lo que se ha denunciado La sustracción forzada de órganos A los practicantes de Falun Dafa ¿Cómo? Exactamente Digamos, hay toda una serie de investigaciones que han documentado Y llamado hospitales en China Que se ofrecían a órganos, y hasta la actualidad De practicantes vivos Que le ofrecen, que se los sustraen Ahí mismo en los hospitales militares y demás Parece una película de terror lo que se está contando No puedo entender que alguien en el mundo haga eso Aunque estamos ya duchos de escuchar cada disparate que suele suceder Pero vos decís que suele pasar eso por la persecución De algo que sea político Ustedes no es que están en contra ni a favor de alguien No, 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 está en contra del gobierno Y justamente hace unos días salió una publicación De una organización internacional Que investiga la persecución Y queda todo documentado Donde dan las torturas, todo Y se estima que, en último informe Que hay dos millones de muertos Principalmente por el tema de la sustracción de órganos en China En hospitales, cárceles y demás Recorremos la actividad Sí, es que se está haciendo este proyecto De Right for Freedom Que arranca este jueves Se están haciendo una recorrida entonces Para denunciar este tipo de abuso ¿No? Que me contás de dónde va, cuánta gente se suma Bien, por ahí dos proyectos en paralelo Lo de estos adolescentes Que están recorriendo Estados Unidos Desde hace casi un mes Que partieron desde Los Ángeles Y van a llegar del día 16 A Washington Y la misión de este proyecto Se llama Right to Freedom Que hay una chica de Córdoba Participando en la chica de 16 años Se llama Sara Almaraz Que, bueno Tiene como objetivo rescatar a cinco huérfanos chinos Cuyos padres fueron torturados hasta la muerte Por practicar esta disciplina Y es como abarca todo Porque busca generar conciencia Sobre esta persecución Entonces Estos 25 adolescentes De más de 15 países Han estado recorriendo Distintas ciudades de Estados Unidos Y ahora llegan a Washington Y en paralelo Acá en Buenos Aires Vamos a estar el día lunes 20 De julio El día del amigo Sí, lástima que para nosotros Como practicamos Falun Dafa No, pero se pueden juntar Hablo de que pueden quedar directamente Para hacer esa disciplina Pero la fecha como que ha cambiado el tono Como justo se cumple esa fecha El aniversario De que comienza la persecución Entonces no es uno que festejamos con los amigos Sino que Trata de que la gente Que los otros tomen conciencia Que nosotros tomemos conciencia ¿Qué es lo que están haciendo en Buenos Aires? Vamos a hacer una El día Ese día vamos a estar Desde 5 a 7 de la tarde Con velas Y haciendo una meditación Y estando con un stand informativo Y informando a la gente Así que el que quiera acercarse Es muy importante Para tener conciencia Es una gran convocatoria El obelisco El obelisco Es el punto de encuentro Para todos los que se quieran sumar Para conocer Esta técnica milenaria Para reencontrarse con el cuerpo El espíritu Y también ponerse Un poquito en la posición Y conocer diferentes Porque te puede gustar Como siempre decimos Te puede gustar o no Yo básicamente No soy muy amigo de meditar Y siempre digo ¿A vos te gusta también? Sí, sí, yo practico Falun Dafa Bueno, pero está bueno A mí Que yo Con el solo hecho De sentarme Y escuchar mi respiración Me vuelve loco Creo que me van a agarrar Un patapuf en cualquier momento Pero eso no significa No sumarse a esto Que están siendo perseguidos Y asesinados En otro lugar del mundo Solo por Practicar una disciplina Es realmente una cosa Increíble Y como son vecinos De la zona norte Obviamente acá Los escuchamos Muchas gracias Por estar con nosotros Es importante saber Que es como una persecución De fe Porque toda la disciplina Espiritual es china Es como que tiene una creencia Simple algo superior En ser buena persona Y eso es lo que apunta Andrés Nos tenemos que ir Muchas gracias Igual por estar con nosotros Por favor a ustedes Nos despedimos Para reencontrarnos Como siempre Mañana a las 21 Casi las 10 de la noche Miren y 59 Nos reencontramos en vivo Como todas las noches Gracias por estar